Sí, dos veces, tres veces en mi vida. Lo primero, cuando era niño, es un evento de chicken pox. Y no es como boxeador con un animal, es una otra enfermedad. Pero lo recordar, y la segunda, cuando era un presidente de Eugene Oregon, en parte del accidente, yo contra una otra cama, y pasamos, pasamos tres horas en el hospital, pero no quedé en el hospital toda la noche. Y la última, cuando, en los días, los años, recientemente, recientemente en Buenos Aires, por una sejurría, sejurría.